tu opinión es importante compártela con nosotros abriendo el juego presenta el fanático se expresa y entonces de vuelta con más en esta mañana en esta edición de abriendo el juego en ultra 93.7 como habíamos dicho invitamos un amigo de este espacio un oyente que tiene más de 10 años siempre conectado con nosotros tiene 12 años conectado con nosotros y siempre está ahí él nunca molesta no pide no llama no siempre está alegre siempre está en buena onda va a toda la actividad de nosotros aquí está con nosotros bacanería abriendo el juego buen día buen día bueno mi gente aquí llegó bacanería noventa y tres punto siete lo mejor que hay abriendo el juego mi programa favorito brevemente si bacanería mucha gente se pregunta que cómo es que tú estás siempre contento en la vida porque muchos queremos ser como tú y no podemos amén le vamos a dejar la clave lo que pasa que la mayoría de mi familia son cristianos y el mejor camino es el de cristo poco a poco a poco van a seguir viniendo para acá y dios me fortalece que tengo ese momento difícil siempre me agarro de dios y eso me mantiene super alegre y por eso siempre estoy con una bulla para abriendo el juego buen día yo tenía un deseo de juntarlo a ustedes dos y para todos los oyentes que están en sintonía para los que van a yungo siempre hace su compra y para los que no van que lo invito para allá que arranquen para yungo sanicidro que hay mucho fue que viva yungo de máximo para comprar buen día buen día brevemente también a mi familia o sea a mi hermana que tiene sintonía justina el siervito y javi que están en sintonía y saludos para ellos y ricky y benito y cuáles son tus redes sociales gracias a dios que nos puso en mi camino que me dijeron que haga mis redes sociales y ya me estoy dando famosísimo por ustedes tiene nuevo discurso quiero un convocion y brevemente además un corrito claro claro esas las redes sociales bacanería rayita abajo catedrático bacanería con B chica o con B larga con B de boca chica pero en mi cúmula rayita abajo catedrático ¿por qué catedrático? lo que pasa que la bacanería es a nivel urbano que salió allá en Ifapol y catedrático es de profesor y más que yo hago hip-hop la mayoría de la música a mi es hip-hop es un catedrático de género soy de hip-hop oye que la bacanera o sea es profesor y un ejemplo oye pues me ha hecho el mundo vuelto loco soy catedrático y la gente loca conmigo por eso soy el profesor en la música urbana un poco del bombón el corrito dice así quiero un bombón con cuerpo de sirena una chica hermosa que me ame que me quiera quiero un bombón con cuerpo de sirena una chica hermosa que me ame que me quiera gracias mi gente bacanería el día de hoy yo abro en el juego mi día de hoy lo quiero muchísimo abriendo el juego mi programa favorito loco como abriendo el juego bacanería se lleva un kit de Gatorade se lleva productos de móvil se lleva una semana combinada se lleva productos de Anjimed y Megaman muchas gracias gente como esta la virilidad uno esta bacanisimo esta bien y tambien se lleva 5000 pesos en efectivo no es broma yo les voy a ser sincero a ustedes miren yo de verdad yo este programa yo no se si ustedes lo han notado yo dama hasta de invitarme aquí yo estoy feliz y gracias por todos esos regalos porque yo lo hago es yo hasta ya dama por saludar a mi gente y las opiniones y ustedes dios mio ustedes son excelentes y es lo que dice Viamma nunca ha molestado nunca ha pedido nunca nunca mira como en 5 minutos contagio la cabina esa buena vibra se contagia y tu eres la representación de muchísima gente que también escucha abriendo el juego lo hace suyo así que las gracias a ti por venir hasta aquí tomo su día libre oye bacanería la gente oye los comentarios de bacanería oye la gente el mejor bacanería bacanería el mejor dios cuanta energía bacanería que duro el país necesita más gente con esa actitud feliz y contento que duro bacanería buen día gente bacanería que bueno ese fanático fiel es verdad bacanería fue desde los primeros juntos hasta lo que hacemos recientemente cuando te llevaron al lápiz que me acuerdo como ahora algo era la materialista ya vamos para 13 años de eso y la verdad también toca decir la bacanería trabaja tú trabajas en jumbo verdad claro en jumbo san isidro cuando estaba emilio bonifacio allá muchas veces se ha ido y dijo pero yo pensaba que era una broma que tú trabajabas que yo y me vio ahí y emocionado hace su horario de trabajo siempre tiene su familia bonita también mi niño el bacanito el bacanito soy súper feliz tú eres un ejemplo de la sociedad dominicana que sale para buscar su trabajo y anda siempre en buena onda también profesional también soy así hace mucho abogado y psicóloga de usted ah bromeo usted José Agustín Carrión Jiménez abogado oye es verdad no no bueno gracias bacanería de verdad que sí buen día buen día buen día buen día buen día con abrir el juego eh estamos aquí con la alegría ay 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 espérate 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 es un brinac eso hay que grabar eso hay que grabar espérate ya aguanta espérate 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 la batería hago señor buen día buen día buen día buen día con abrir el juego ya 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 221 21 16 por lo que comunicarse con nosotros oye esa gente allá afuera dirán no 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 es de un señor 221 21 16 por esta comunicarse con nosotros vamos con llamadas y ahorita también vamos a recibir unos niños niños que ganaron un torneo internacional en punta cana de la liga quique cruz que van a estar con nosotros también hola buen día bien y no buen día como bacanería felicidad de bacanería buen día a todos los muchachos como están bien el marido de la mujer de juan francisco bien mira yo voy a pedirte ayuda como tú ayudaste ahí a bacanería porque mis finanzas son un desastre como diría mirada como así lo quiero un abrazo gracias marido de la mujer de juan francisco es un médico un hombre un hombre que tiene trabajo y es un hombre que es profesional potable todo el tiempo y en diciembre siempre trae una cosita si es de los oyentes que siempre está ahí también presente en 221 21 16 hola buen día hoy séptimo juego de la liga nacional de baloncesto mañana vuelve a jugar la selección en Puerto Rico y se vuelve a transmitir también ese partido hola buena si abriendo el juego si señor le escuchamos si buena yo es para denunciar anoche mi nombre es Isaias Cuevas anoche yo estuve en el palacio viendo el juego y uno desapresivo acabaron con mi vehículo que paso le robaron que lo desmantelaron prácticamente andaba con una niña de 12 años estaba por alrededor del parqueo de atrás del del bolidor por el bolidor por ahí ajá no sé si en el centro olímpico hay cámaras de verdad pero bueno hay cámaras creo que hay unas cuantas pero lo que él dice si tú vas a hacer un espectáculo de esa magnitud y vas a ver muchos carros parqueados tienes que poner seguridad y me imagino que él no fue el único porque ahí aprovechan esa oscuridad y una ausencia de dos horas de gente para arrasar a él porque le entró la llamada pero seguro que hay gente que imagínate lamentable ese tema muy lamentable hola buen día hola buen día si mierda yo iba aquí ya hoy para el trabajo y alegría me alegró bacanería bacanería está bien eso está bien que ustedes le hayan hecho esos sexos y que nada para la gente la bacanería está aquí desde el día cero cualquier uno pase un buen día gracias a ti gracias a ti la cantidad de comentarios en youtube es el mismo dejé la radio para venir a verlo por youtube para ver a bacanería es el mejor oye nada más tienen que darle para atrás para que ustedes vean el break dance que ese hombre hizo no yo lo grabé vamos a subirlo que subirlo que subirlo a los bukertí y claro a los bukertí y el tolentino también sí hola 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 saludo lo diga y el recado tremenda relación la de ayer gracias papá esa esa ese en vivo ahí que tenía en youtube eso fue excelente porque por la televisión aquí en México no la encontré y el viernes va por ahí mismo así que atención a la gente que vive fuera para que vea la selección contra puerto rico el viernes güey eso estaba nixto por youtube no hay quejas no hay nada eso estaba nixto esa narración y la de Pi la tuya eso fue excelentísimo Muchachos El equipo Oiga El equipo A ready El equipo Tiene una química Abulterado Que A engaños anteriores Yo no lo había visto así Ahora mismo Se está jugando un juego Súper agresivo Estamos flow NBA Ahora mismo El país El país Tiene que darse cuenta Que ya la mano Es pelota ahora mismo Señores Estamos dando Pa' que bolita ya Hay que tener Programa De baquebol Hay la universidad De Santo Domingo Tienen que invertir En el baquebol Para que esos muchachos De ahí mismo De OIM De la UAC Tengan la oportunidad De salir A una universidad De aquí De Estados Unidos Para poder un aquí Gracias a ti Por la llamada Óyeme En el día de ayer Muchachos Metan manos A de Bacanería Felicidades Y bendiciones Por Bacanería Y la familia Gracias a ti Leonel Messi Anota dos goles En la victoria Del equipo Del Inter De Miami Ante El conjunto De Orlando Tiene cinco En cuatro juegos Si señor Si señor Vuelve a hacerlo Leonel Ayer Debutó Jordi Alba Con el equipo De Miami Si Lo presentaron En público Y debutó Así que se une A Busquets Se une a Messi Y ahora llega Jordi Alba Y se habla de Suárez También O sea que Messi está armando Un trabuco En 64 Entró Jordi Hola Saludos Bien Buenos días Saludos para Ricardo Y todo el elenco Hola Yo tengo una pregunta Hace poco meses atrás Verdad Para el público en general Hace poco meses atrás Había una legión De fanáticos Y entre fanáticos También Podríamos decir Que comentaristas De Cuestionando La Pues la temporada De Juan Soto Ahora Que las cosas Han cambiado Después De la segunda Mitad Me gustaría saber Aquello que decían Que Soto Que se yo No que Que se yo Cuanto Ahora con esos 23 cuadrangulares 70 empujadas Bateando un promedio 177 Y ese Ahora mismo El bate Junto a Hudson King Me ha encendido En San Diego Así que Ya ustedes saben Ahí tienen el Soto Que muchos criticaron Ahí tienen el gran Soto Sigo en sintonía Con ustedes Y que es lo que pasa Con Soto La gente está como Los contratólogos aparecen Dependiendo del ritmo Que él lleve Ajá Si cuando Llegan los contratólogos Negativos Yo lo dije Que debió de cogerlo Los 400 millones El que te lo dice Ha ganado pilas De 400 millones Y ya gente de béisbol Espera Entonces cuando le va bien Los contratólogos Se quedan callados Porque ya no tienen Comida Para hablar del tema Del contrato Soto tiene un mes Siendo top 5 Entre los mejores bateos De la liga nacional Incluso Oye Vino de un muy buen mozo Hoy Con esas camisitas Y vino con un peinado Totalmente diferente Al que se había hecho antes Parece que está enamorado Siga 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 Enamorado Soto tiene Ahora mismo El El OPS Explosive El OPS ajustado En 166 Ya voy a empezar Con el OPS Háblame de número Al pueblo Al colmadero Al que anda Ahora mismo Discutiendo En un content En Villa Agrícola El colmadero Que el diablo Va a saber Que el OPS ajustado El OPS Oye El colmadero Tiene que aprender También No 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 breguen con eso Ustedes que también Quieren educar Dice el pueblo No no Háblale al pueblo ¿Cuánto ¿Cuánto va a matar Nosotros? 277 ¿Cuántos ahorros Le llevan? 23 ¿Cuántas remolcadas? 70 ¿Están en ritmo La temporada 30 y 100 remolcadas? Lo bien que acaba De terminar Julio 98 boletos Son más boletos Que ponches Ok ¿Está líder de boletos En la nacional? No la líder En la MLB Y líder de OPS ajustado Ok Vamos a explicar A la gente El OPS ajustado Porque ustedes creen Que también solamente Son gente que sabe De eso Que lo están escuchando Ahora mismo Hay un caballero Que va en un carro público Que dice No Soto Debió coger su cuarto Porque le está yendo mal Entre sus colegas ¿En qué puesto En OPS ajustado Está Juan Soto? Juan Soto Ahora mismo está Detrás de Acuña Y de Freddy Freeman En OPS ajustado O sea tercero De Grandes Ligas Si o sea De la Liga Nacional Ah de la Liga Nacional Si tú miras Si tú miras 2023 Entonces Y te vas Al OPS ajustado Él está Ahora mismo O Tani Es el que tiene El mejor OPS ajustado De Grandes Ligas El mejor El mejor Lo tiene en 189 Claro 89 por arriba De la media Exactamente En el caso De la Nacional Entonces El que tiene El mejor OPS Plus De toda la Liga Nacional Es Bueno Empate Atención Empate Soto Con Freeman 166 Los dos Están ahí Empatado en tercero Exacto Solamente Otani Segundo Exacto Solamente Otani Empate entonces Y creo que esto se quiere Con Soto Por Dios Y Soto O sea Soto ha sido Junto a Freeman Los dos mejores Bateadores ¿Usted le puede Explicar a la gente En 30 segundos Lo que es El OPS ajustado Eso es algo Simple El OPS ajustado Mide simplemente Usa Correa La Hijo chisanto Ajusta Lo ajusta El OPS ajustado Simplemente mide La superioridad A nivel ofensivo De un jugador Comparado a la media De la liga Porque toma en cuenta El promedio de la liga Y también El ajuste del parque No es lo mismo Usted tener un OPS De 900 En Colorado Que en el Que en el En el Petco Park De San Diego Ok Mayormente el que tiene Un OPS de 900 En San Diego Va a tener Claramente Un OPS ajustado Superior A la que tiene A hablarle claro A la gente Por la dificultad De batear en un parque Sobre el otro Hace un solo número Exacto Y el que No que en tal sitio Se batea más No porque este player Para pitcher No 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 Eso Toda esa métrica Se une Y te define Todo eso Lo determina Lo estudia Y te saca un solo número Y te lo ajustan Dependiendo de lo Yo llego a creer Usa correa Yo llego a creer Que eso es como los doctores Ellos son como los doctores Que lo ponen En un lenguaje técnico Muy complicado Como para que nadie lo entienda Y seguir siendo ellos Los que saben Oye no se ajena No te esperas No te esperas Porque yo he visto también Yo estoy de acuerdo Pero no se ajena No 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 Que gracias 221-21 de 6 Hola buen día Buen día ¿Cómo están todos? Bien Lo que pasa con nosotros Los fanáticos Que evaluamos El contrato de Soto Que debió de tomarlo Cuando abrimos la nevera Y está llena de agua Ahí nos dice Concho Porque hay mucho dinero Para decirle que no Y con relación A lo que da Y el excelente La energía De ese muchacho Bien Ojalá que el joven Que se lesionó De las rodillas Salga todo bien Quizá ya no vaya Mal con nosotros Pero ojalá y todo bien Para que quede su carrera En la nevera Amén Repite la información Bien de Minaya Que tú estés temprano En la mañana Que hay mucha gente Que me está preguntando Esta mañana A las 5 de la mañana El primer vuelo Que salió a Nueva York Su papá Omar Y Justin Se fueron Hasta la ciudad Para conseguir Una segunda opinión Luego de que anoche Hicieron una resonancia Magnética Pero la recomendación Inmediata De El médico De la familia Y quien ha trabajado Con Justin En todo el verano Fue de que salieran Hasta Estados Unidos A buscar una opinión Se fueron a Nueva York Directamente a Nueva York Que lo revisaran Médicos Que me imagino Que han trabajado con él Dependiendo de lo que pase Entonces él se uniría A la selección En la gira Ojalá sea así Sí, exacto Todo dependerá de eso Lógicamente Este tipo de elecciones Tienen que durar horas A la espera Su papá Omar Llegó ayer al país Para ver a su hijo jugar E inmediatamente volvía Hacia Nueva York Bueno, pues todo es con la situación Fue en el primer vuelo Que compraron Para poder irse Hasta allá Y conocer la Situación De Justin Es complicado Debe ser Para Omar Como papá Venía a ver a su hijo Y que tenía que sacarlo lesionado Y coger un vuelo Para llevarle a un médico Claro Tiene que ser complicado Claro Atención fanático Que me escuchas Y que nunca te ha abandonado Oh Me gusta esa versión Dale, yo a Daniel Tú le sacas Exactamente Imitando al Al gran Al gran Bueno Al gran Al gran Del pueblo O sea El que el pueblo Sigue Dice él Dice él Pistoneó Tú le sacas Abril A Juan Soto Y atención aquí Juan Soto Si tú le sacas Abril Y simplemente Mide sus números De mayo en adelante Batea 303 Su porcentaje De embalsarse De 442 Con un OPS De 1020 Le hace que él nada más Ha tenido el mes de Abril malo Entonces Exactamente Estamos hablando de que Si tú le sacas Abril Sería una temporada Modo MVP La de Juan Soto Que por eso la gente dirá Está batiendo 277 Fue el que le fue bastante mal En Abril Él está teniendo Desde mayo Una actuación Modo jugador más valioso Por eso es que Soto Siempre está encabezando ¿Por qué tú dices Que hay como un odio? No, porque tú no te acuerdas Que hay una vez al Mulego aquí ¿Con qué? La primera intervención De Yoraleel Abrego En el programa Él dijo Que la peor versión de Soto Era mejor que otro pelotero dominicano Y es al Mulego ¿No te acuerdas? Es que ustedes fuñen mucho también Ahora El futuro te da razón Con lo de Soto Si no Pero 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 Deber se ha mejorado mucho Desde el día No, no Pero fue muy mala Intervención esa En su momento Se excediste creo Se excedió Con el caso de Deber O sea Que se ve en el pecho Por mi culpa Yo tengo que ver en el pecho Por una verdad que dije Y son petulantes Son petulantes No, no Es que ese problema Estos muchachos Esta generación No quiere hacer centro Y entonces quieren venir A pasarle por encima A todo el mundo Yo soy su ringal Que bueno Que bueno A usted le da hambre Ajá ¿A quién A la dupla Araujo Jordániel Hay que ponerle un apodo No porque hay más Porque por lo menos Jordániel es más pasivo Y abre un poco más su mente ¿No? A recibir otras opiniones Pero es que entonces Estos muchachos Ahora de estadística Que no Que sabemos de estadística avanzada Son técnicos Y ya Y entonces le pasan por encima A todos Nos respetan carrera De peloteros Y esfuerzo Y el solazo Que cogen peloteros Pero no respetan carrera De cronito tampoco Hubo uno que le dijo Orlando Que si tú tienes 20 años Pero haciéndolo mal No, pero así no Espérate No Pero así no Ahora Pero no fue mentira Lo que él dijo No, no, no Es que lo de No fue mentira Lo de de No, no, no Eso no Eso no Eso no Él lo vuelve a hacer aquí Lo vuelve a ver Que te va a dejar a la oreja O pero ven acá Usted siempre le da hambre Y hay veces que usted Dura un par de horas Pensando en qué va a comer En qué va a devorar ¿No? Bueno Vaya Y busque Eso suja Que resuelve rápido Y con sabor Con su variedad En jamones Quesos La mejor combinación Eso suja Alimenta tu lado Auténtico Hay un tipo en la red Que se llama Care Cantina Que está bien Eso Estoy viendo ahora Eso está muy bien Tiene que ser uno De los mejores apodos Que yo he escuchado Cara de Cantina Y cara de hambre Que trabajaba aquí De trampa Cara de trampa Y cara de crimen La relajo Y ella me dice A mí tú eres cara de trampa Quédese con nosotros No se muevan Escucha Abriendo el juego Por Ultra 93.7 Y ella me dice